¿Qué pasa? Acá estamos en la... Acá estamos en un streaming de LOL con musiquita para ver si nos podemos divertir un poco. Con música de la buena. Acá estamos en un streaming de LOL con... Bueno... Acá estamos con Singed. Dios que buena está la música. Vamos a comprar las potis. Lo raro de esta partida... Lo raro de esta partida... Es que vamos a tener... Aunque les parezca raro... Un... Timo jungla. Precioso la verdad. A ver si podemos agarrar una buena partida. Prefiero llegar tarde y no mentir. Tomando un poquito de agua. Voy a ir contra Eiko. Que es bastante forro. Un día me encontré a la vuelta de mi casa. De pelo oscuro... Un ángel con campera. Un ángel con campera. Un ángel con campera. Un ángel con campera. Que mierda hizo, no sé si ese es el flash. Anda a cagar, no tengo mana suficiente... O... Cuando me quiero hacer una play coreana no me dejan. Espero me disculpes la demora Prefiero llegar tarde y no mentir Dios, con musiquita buena No tengo nada, 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 nada ¿Por qué gasto tanto maná sin get go? Ahí, en esto de maná voy a perder la partida, lo vas a ver Yo llego tarde y no voy a mentir Ahora la verdad ya va mejor la cosa Dios, el Darius este no sabe lo... No saben lo flamer que es Ah, me ralentí, se la mierda nomás Como a cualquiera Como algún día me dejas entrar Ahora lo vas a ver, hijo de puta ¿Por qué me saco tanto el hijo de puta este? Mirá, Darius mostrándole su cariño, puto jungla de mierda, te vas re report Claro, para ayudar Dice, me quedo AFK Ya lo viví Ahí está, basura Mirá, se ve que el compañero quiere decir que le viví un déjà vu Se va a caer en serio AFK Vamos a farmear bastante Tu veneno Ya no voy a ir ¿Querés venir tanto o querés venir, hijo de puta? Veníte, veníte, forro Yo no tengo la soledad Ni la solución Dios mío, vos Yo no entiendo que gana loco este flamiendo No, no entiendo nada que gana flamiendo, vos Arde las mentiras Ah, directo al corazón What if you like sport Dios Varus por favor deja de flamear Está listo muerto Voy a gastar el flash para matarte Y la R mirá Y no voy a llegar igual Que de la mierda vos Re mal tirada esa cosa Y yo perdí más vida que él Que bien Que worth it Mirá acá hijo de puta Sabes que lo hice mal Mirá me voy a quedar acá como que estoy AFK Me voy a hacer acá la estrategia Ah si estoy AFK No me puedo defender Vení Echo Estaba por hijo de puta Mirá Es la historia del regreso Por los pasos Que mejor que jugar a LOL con la música Esta vez nuestra canción Me vi jugar a catasustas Cuando se pierde así en la vida Se pierde y no se habla más La noche ya no es mi guarida El vidrio solo abrirás Tus ojos diez años atrás Que hace el pajero Que este Mirá voy a vaciar Podría matarlo Pero no voy a matarlo Me va a matar boludo Una canción de herida Tiendo Solo Corazón Tiendo 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 En realidad está siendo bobo Podría atacarme ahora que tiene Minion bajo torre Más tío me voy a subir la E No me importa lo que digan Yo pagué por esta vida Que mierda hice Oh Dios A ver Como fundiga de mis besos Y eso no se quita más Dejame hablarme También a tu silencio Porque así fue que te perdí Te perdí Como lejos de Una canción herida Quiero mierdas, hermana Mirá Vamos a leer la amable conversación de Darius Hacia Xin Zhao No, en serio Timo Dejalo que siga en jungla Solo les pido que lo reporten Me da igual que ganemos la partida Gracias a él Por mí un report seguro Y ese Yo no voy a hablar nada Me estoy a punto de De ¿Sabes qué? Darius Listo Claro hermano Claro 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 Ahora sí No lo mato Dale Dale Si Buena Hijo de puta Ay Dios No Me van a matar Me van a matar Ignite O P Ay Dios Boludo Yo no lo No lo mutí Al compañero este Callate la boca Callate Ahí va Callate la boca Ahí va Ahí va Ahí va Concha La logra Me salió el revés La play Boludo Que concha Bueno Fue mala mía Esta me la voy a hacer después La verdad que es bastante inútil Ay Dios Solo como un pájaro que vuela en la noche en libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo por el malo Me tiré la R más al pedo Del universo Voy a ir para acá Mira voy a ir para top Le voy a preparar el ojete Pero es que no voy a desplantear mi ulti Dios Que mala hecha esa jugada Boludo Un lugar se roba la cara La sonrisa La esperanza La fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche en libre de voz Pero no del mundo Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Bueno Muerto 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 Ay perdona Mech Hijo de puta No puede ser Yo voy a dejarlo quieto Si lo maté No Por lo menos Play coreana Play coreana Play coreana Si Dios 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 Voy a vaquear porque me van a matar Que miedo a mí me haces yo que me ha amanado Que ese mal se la llevó Se queda Con su foto en un rincón Y sueña Encontrarla arriba Dios Si Si no se mueve Lo mato Por Dios Que empieza el shink Soy pajero Y sueña Con su foto En un rincón Wulti 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 Ah concha Wulti 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 Muerto 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 Dios Que play coreana Un poco caece eso No no me salió mal Luego se me voy a la cámara Ahí empieza Teemo con las setitas Es que voy a flashear y me voy a tirar esto No no Que play coreana Me dicen Me mató Hijo de puta La verdad jugué La recontra Cagué Encontrarla arriba Me escucha Sosoraron de cogejo Que su cara Una vez le regaló La lleva Bien pegada al corazón Se aleja Nunca despedirla Pero no vas Vamos por la orilla Que me compro después de esto Me voy a comprar unas botas Hay algo que ya no puedo contener Me tiran sueño y no les puedo contestar Arranca sola y no se va a detener Caigo de tripa No me va a dejar volar Por favor, matenlo Matenlo Maten a otro Maten a otro Maten a otro Le voy a poner Le voy a poner Montazo Traigo mi ser Siempre quiere morder Aunque sea un poco más Se atranca todo Y yo me quiero matar Y me preocupa No tener que mendigar A descubrir Porque ahora No quiero pensar Y se ríe Y se ríe el timo Seguro el del Darius Le va a haberse cagado En su puta madre Estoy tratando Ah, hijo de putita Hijo de putita Hijo de putita No me joda Sigo gritando Voy caminando Y quiero volar Solo te digo Que voy tocando La rabia de donde va De qué manera Me voy a destruir Si con amores O durmiendo El paladar Con la utopía La de sobrevivir Y que mi llanto Termine siempre en el mar No, 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 no Me preguntan Si hoy traigo mi red Siempre quiere romper Aunque sea un poco más Me gusta todo Lo que me haga subir Pero la vida Me convence Con bajar Pa' descubrir Porque ahora No quiero pensar Que bosta Vos, me mataron Y me va a reprimir La locura En un punto de fe Y me va a poner Prestes Ahora voy a moverme Con la concha De la rueda Y esto Ah, lo compro Vamos a comprar esto Yo te juro Lo que me gustaría es tener Desilenciado Desmonteado Lo que sea Y esto no es joda Voy a pisar Y esto no es joda Me pongo malo Y estoy de atar Solo te cuento Que estoy tratando De ya no perderme Nunca más Y esto no es joda Sigo gritando Voy caminando Y quiero volar Solo te digo Que voy tocando La rabia de los demás No tengo penas Ni tengo amores Y así no sufro De sin sabores Ah, hijo de puta Estoy a mano Como no juego Ni pierdo Ni gano No tengo mucho Ni tengo poco Como no opino No me equivoco Y con estas Yo no me trazo Nunca supe Lo que es un fracaso Alegría y tristeza Es lo mismo Para mí Que no me interesa Sentir Porque en el ángulo De la vida Yo he decidido Ser la bisectriz Así soy yo Así soy yo Así soy yo Ahora sí Hijo de puta No me involucro No me cago Y así no sufro Cuando me dejan A nadie quise Jamás en serio Y entonces nunca Lloro en los entierros Bueno, ha murido Y con peces No pasa nada No Si no me muevo Por eso todo Me chupa un huevo Y no me mata La indecisión Si Shurai State O Shurai Go Ojos que no den corazón Que no siente Dijo un ciego Tornudo una vez Y no soy Como Hathlet Feres No me importa nada Si ser o no ser Así soy yo Dios Que No le voy a decir nada Lo único Yo no soy Flamer Pero Dios Imagino ahí El loco Cándose en su Puta madre Que pajero Es este Dirán algunos Ay que insensible Otros dirán Que es vacío y simple Y esas palabras Las lleva el viento Como no escucho No me caliento No es dura arriba Ni abajo Ya ni mejor Ni voy a empeorar Y como nunca Empiezo nada No me pone ansioso No me pone ansioso No me pone ansioso Pero No me pone ansioso No me pone ansioso No me pone ansioso Pero Matalo hijo de puta Matalo Dale Dale Ya Ya Que loco Inutil Bo Ojalá te maten Mirá Ojalá te maten Ojalá te maten El flamer, digo, el Daryu no estaba tan equivocado. Vamos nomás. Mucho poder de habilidad, mucho poder de habilidad, pero no tengo una mierda de armadura, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hacernos armaduras. Dios, como me gusta la trampa, oh. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi shampoo y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja, de te quiero, me quieres, siempre a vida. Con decrepitoso, una mierda. Quiero llorar mi pena y te lo digo. Para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores. Con un puñal con besos y contigo, quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores. Dios, la, 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 la manche. Mucho. Bueno, esta partida está perdida, pero no importa tanto, la verdad. Lo importante es disfrutar, disfrutar como, como se diga el chucher. Loco, yo me haría Dragón, ¿sabes? Epro. Sol y luna vieja, que no me des y no te pidas, será para la muerte que no dejas. Y bueno, 2x2 en negocio, lo cagaron todo en mid. Y vamos a decirle que nos hagamos el dragón. Y ahora esta ahi Jacks, eeeey, envasándose el dragón. Mira eso es un suicidio ir aca. No sabes que no voy a escribir nada, mejor voy a decir ayudame. Y ahora esta ahi. Y ahora esta ahi. Por todos lados se ve cara de terror, se escuchan cuentos creídos de la ficción. Dura es la realidad que tocó beber. El lobo manda y te vigila al decidir. Cuatro nueve. Sobrevivir es la meta disfrazada. No servís de nada sino para cumplir. Sobrevivir es la meta disfrazada. De tanta cagada lo que quedas oír. Hijo de puta, te voy a tirar la R y te voy a tirar todo. Voy a tener los huevos llenos, hijo de puta. Te voy a tirar todo. Te voy a tirar todo. Te voy a tirar todo. ¿Qué hace este pajero? Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. ¡Suscríbete al canal! Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. ¡Ay tejón! Te van a partir el ojete. Si no llevo yo en actitud acá, heroica, y le hago esto, y le hago esto, y me lo robás hijo de puta. ¡Que rata de mierda! ¡Que rata de mierda! No pudo juntar, lo pudo juntar, y amparaso cancelar la flor de don en mi educación. Pero con una condición Porque le tuve que jurar Que de vieja no la iba a internar Difícil de creer Difícil de explicar Te juro que 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 Voy a dejarlo Permitirle cable de vuelta Lo que trae regalo Sea con dinero o no Siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil Yo dudo enseguida Pague antes o después La puerta va a aparecer Y está claro De que nada es gratis En la vida Papá pagó una mina en un bar Cuando me llevo a debutar Y por curarme Sete uno de la peste que Me contagió Si, si Ya se Esperma Doné En el pobrecito Destinatario Yo tengo el 6 Meneditario Y como el jefe comentó Después que mi sueldo aumentó ¡No! Uuuuh Uuuuh Si da limosna es de guantías Tan santo desconfiar Sea con dinero o no Siempre se paga un favor Y si me toca algo es fácil Yo dudo enseguida ¡Man! Soy un sicario y cobro salario Y no pidan solidaridad Que yo no hago caridad No es gratis mi salud Ni gratis será mi ataúd Uuuuuh Si alguien no pide su tajada Porque no vale nada Sea con dinero o no Siempre me da la favor Y si veo que algo es fácil Yo dudo en seguir Hijo de puta, cuánto se habrá quedado No me voy a hacer más mierda defensivo Esta mierda que me da 100 Pau, voy a hacer casi 400, blu Nada es gratis en la vida 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 La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Dios mío, qué masacre Orgullo de la vida todos los días Todas las noches Desayuno con las damas La cena se la salteó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la pasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Y nada mal gozo No queda hoy Con Pablo Plato Y el fondo de un vino Pa' entibiar Ha iniciado ahora el voto Para la rendición Qué grande Un aplauso para el compañero Que se ve que tiene Un retraso mental Más grande que su cabeza Ta-tan-tan-tan-tan-tan Dios Te voy a reportar a vos Por flamar de mierda Abuso verbal Ehm Actitud negativa Y expresiones de odio Fue homofóbico El hijo puto de mierda En la calle En la calle Termino Y viejo divino ¿Dónde vas? Voy a agregar amigos Ya sé muy bien Que no querés mirar atrás Mira el amargo Solo queda hoy Tu parro es blanco Y el fondo De un vino Pa' entibiar Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no podés mirar atrás Y nada amargo Solo queda hoy Tu parro es blanco Y el fondo De un vino Pa' entibiar Y el fondo De un vino Pa' entibiar Tu parro es blanco Y el fondo De un vino Pa' entibiar Y bueno Si no hay otra top Que buena música Por más que pienses Distinto Solo con ella Se sale Que el instrumento Ya sabe Con qué cuerva De vibrar Y cuando Incluso callar Va a no llamar La atención Si es otra La pretensión De que ha venido A cantar Y grito A nulo Disuelto Y por siempre Sin valor Así declaro El dolor Del que hoy Me libro Resuelto Ni siquiera Espero El vuelto Es cuestión De dignidad Prefiero La alivia Bueno Vamos a Aguantar un poco Aca Y así Sobre mis Escombros Declaro Mi libertad Soy como El monte Nativo Más que Leña Y que fruta Más que Valor Digo Cómo demora Para entrar A la puta Partida Esta va a ser La última Partida Más que Nada Porque Estoy más Cansado De la Conchucha De la Lora Qué buena Música Y chicos De la Música Yo sé Guardar Tus Secretos Decima Que Te Respeto Que Te Respeto Y Amigo Reino Perde Sus Tiro El Querer Adolescente Del Que Se Olvida La Gente Que Ya Ha Perdido El Valor De Dar Todo Por Amor Sin Perderse En La Corriente De Dar Todo Por Amor Sin Perderse En La Corriente De 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 ¡Gracias! El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos, ellos morirán. Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el omnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque comara aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñas que te sigo un paparazzi, con lente negro de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le quité la cara congelada, otra rubia atarada. ¡Oh, oh, oh, oh! Alguien que me ganó. ¡Oh, oh, oh! Les pido por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Maldito invierno del noventa y dos! Me noté un ganglio inflamado y un autónomo porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado, solo este buzo agujereado. Y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando, por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miro, después como Robinson cruzó. Pero me dijo el señorito, que en el acolchado dormía su conejito. Que le sabrá lo que es un gueto. Otro ecologista. ¡Oh, oh, oh! Alguien que me ganó. ¡Oh, oh! Les pido por favor. ¡Oh, oh, oh! Maldito invierno del noventa y dos. ¡Oh, oh, oh! El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos, ellos morirán. Vivo en la niebla con mi dilema. En el pulmón me salió un edema. Y con mi aspecto de calavera, fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo. El sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA. El hígado me dejó como un paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la heladera. Le eché de prueba la calera. ¡Otra perra traicionera! ¡Oh, oh, oh! Alguien que me ganó. ¡Oh, oh, oh! Le pido por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para el listo del viernes del 92. Va a ser una larga espera, hasta que llegue la primavera. Y aunque no es frío voy tiritando, yo me sigo calentando. ¡Oh, oh, oh! El viernes del 92. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Sabido vagar y bancar Bueno a ver si empezamos esta partidita Última partida del directo va a ser Bastante entretenida Vamos a ver que sale ¿Quién falta? Falta Miss Fortune Ahí mi ping Creciente y decreciente Que hermoso Primera partida que he jugado con Nasu Jugué cuando recién empecé a jugar a LoL Y después no jugué nunca más Así que si soy manco Puedo perdonar Buenas noches ¿Cuándo empieza? Bueno esta a ver Soy de la ciudad No puede ser No puede ser Como le acabo de cagar De esa manera Digo me voy a subir la E Me subo la W Ahora capaz mágicamente No sé Nunca juego de cosas Pero capaz de tener que subirte Primero la W Voy a poner acá Un Wardlook Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo No, no, no Ese cuerpo que me enreda, que me encadena Me está matando, me está matando Con los ojos bien abiertos, buscando el cielo Voy escapando, voy escapando de este amor Que me condena, de este dolor Fuerte, serena Tanta siquiera alguna otra No, 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 no No, mentele algo, perdón No, no me Podía Mover No me, no me dejaba el juego Ok Por el brillón de tus ojos estoy quemado Por el brillón de tus labios me estoy cortando Por la senda de tu pelo estoy llegando Pero mujer me estás matando Ese cuerpo que me enreda, que me encadena Me está matando, me está matando Con los ojos bien abiertos, buscando el cielo Voy escapando, voy escapando de este amor Que me condena, ser honor, muerte serena Pero yo solo llego el sol de tus ojos Quemándome sin pedir nada Por ir en tu pecho, mujer Fuerte serena Fuerte serena Fuerte serena Dios Yo juego así a lo loco Demasiado fácil para mí Cuando siempre estaba mal Hijo único de la casualidad Mi padre era hippie y mi madre era fan Dios, la música Oh, qué musicote Y salió un día con sus amigos Y volvió con esa manga de drogados Y acelerados en un rito satánico Después de torturar a mi hamster Cocinaron Un infierno Me lo hicieron probar Y no era tierno Depende ahí yo era un hopende Como dijo mi tío Que es un tipo que me entiende Que no sufre un aprende Y me bajó el vincete Una patada Y me robó la plata Que el ratón dejó bajo mi almohada Todos se reían Cuando rastraba la R Y mi abuela me pedía Que si moría no la entierre Y que subiera más Quizás 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 Sentarme a esperar Que se me pase Seríamos traumados Seríamos traumados Que mi habitó Que mi habitó Pero me hizo la banda Cacerola Y al ver Que mi hermana Desfilaba Medio cola Me dijo Mira la modelosa Toda drola Y se enfurece Justo de ella Que cuando toma Se putece Y me tuve que rajar Cuando después del cuarto vino Me empezó a toquecear Y se rió Y le vino Y me contó Como anticipo Que va a dejar al viejo Por el tipo Que le pagó la lipo Será por eso Ay Dios Que música épica Siempre decir Hoy estoy raro Y no entiendo por qué Si nada extraño Me pudo a maltraer Hoy estoy raro Y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase Y chao Capaz que no le hizo gracia Al de la farmacia Cuando dije que yo Defiendo a muerte La eutanasia Decía que si todos Se morían Se fundía Y me tiró Con un frasco De homeopatía O en una de esas Como decía el peyote Estoy mal de la cabeza Pero no Si el doctor Que me curó Me curó Que la herida De fracaso En la luz Ya se capilló Será ese copetín Que tomen el cafetín Piquemos a la mina Escuchándole Zeppelin O fue famosa Con pinta de viciosa Que de babosa Yo en mi brazo Pura cosa Que pedazo De guaso Se rompió el vaso Cuando me infaso De quemo el brazo Y por mi torpeza Deja el barrio gigante De cerveza Mal cerrado Y el barque De inundado Ey Que la perió Que yo me quise levantar A la nami Hablando de ser Estamos mal En esta partida Cuando me dijo Viste Volve por donde viniste El cielo no existe Hoy estoy raro Y no entiendo por qué Si nada extraño Me pudo maltraer Hoy estoy raro Que me compro Yo sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase Y chao Que buena música Dios voy a mutear A mi furtín A mi furtín Chate la boca No sé Simón Se fue del militante En un descontrol Pensó que ser un héroe Era así Venía con unas dientes Y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba Con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza Y aguantar el tirón Que con la vida Es así Hablaba de lo bueno Que puede ser De ver fue Y no tener religión Dejaba alguna mente Sin convencer Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno Lo que puede ser Tener fe Y no tener religión Dejaba alguna mente Sin convencer Solo pa' sentirse mejor Que buena música Se fue del militante En un descontrol Pensó que ser un héroe Era así Pelió con unas dientes Y el corazón Pero nunca pudo salir Pero a este tipo Le gustaba escuchar Y mucha gente Le habló Dios Que partida más buena Ya no hablo mucho Porque estoy muy cansado Hay que tomar Un tiempo Pa' comprender Que solamente Son lo que sos De ahí De a todo Lo que tú quieras hacer Esto ya depende De vos Esto ya depende De vos Esto ya depende De vos Y esto ya depende De vos Ay pobrecito Quiere que me no da Nari Todo Y esto ya depende Dios Oh, la mató ya sola Está bien, por lo menos no la dan No le robé la de aquí Quiero ver si no me echa Esto Dios Ah, nosotros no hicimos dragón Esta partida está, sí, sí Era verdad, pero no Ahora sí De vez en cuando te acordaste de mi ser Yes, yes Hoy estoy Y hoy me voy Hoy me quiero Qué sé yo Si al final Existir Es morir al revés Otra vez Le hice caso al corazón Y la razón No la ve Ni por recierto de Dios Ay, pobrecito El brujo El brujo Dios, qué opaque está en azules No toque ese ojo Que me voy pa'l otro lado Que me sale Es al lado Que tengo dentro de mí No me hagas la cabeza Que ya no tengo pasilla Escuchando si puede ser Yo me quiero Entre aquí Ay, pobrecito Porque acá me parto un brazo Que se irte Acá la cama No te da para beber Elegí tu camino Que no se cruce con el mío Que no me robes el peligro Que así yo estoy muy feliz Y hay más de lo que vos sabés Y hay más de lo que imaginas Y hay más de lo que vos creés Y hay más de lo que podés ver Dios Ah, no sé El dragón o algo Quiero más Ahí está Cuando me mata Ahí estaba viendo en el streaming Como muero Épicamente Mira, a esta hija de puta Le voy a partir el ojete O le voy a matar La Miss Fortune Mejor Si voy a matar a alguien Alguien de mi línea Por lo menos Che, corre re contra lento El pajero este Sabe que no es escapar Hoy que raro Que lo miran Se pone en pie Y quiere hablar Y a su boca Se le olvida Lo que una vez Quiso explicar Su paciencia va a montar Muerto Hija de puta El amo del farmeo Nasus Ya, será va a ser ella sola No exista más Para vida Con su pecho Y su canción Vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos Su pecer sal Y también miel Y conecta con sus pasos Que resbalar No cae bien Terminó su guerra Los pies en la tierra Y su mano un corazón Su pensar tranquilo Su pena un olvido Y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga Sea para bien O todo mal Ah, hija de punta Por eso Y aunque pierda lo que tendrá Se va a morder Para aguantar Su paciencia va a montar Con un circo Para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores Que siempre A ver, a su una manca Inutile Así cruza su pared Me sonríe Y rompe con su propia red Corre, pequeña love La red cae a la mi fuerte Amiga de perra Llega la batalla En contra del estallar Algún día va a escampar Y como sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Su paciencia va a montar Su paciencia va a montar Con un circo Para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores Que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríe Y rompe con su propia red Ahí está Jack Ahí está Jack Su propia red Yo ya te animé Papito tiene que ir a trabajar No quiere Papá no quiere ir Pero tiene que ir igual Papito díselo Si es lo que papi adora Papito no nació para las ocho horas Dios que inútiles que son Papá no quiere trabajar Pero lo obligan Papito prefiere quedarse panza arriba Papito quiere una verdad Esta partida la agamos Pobre papá Papito Pobre papá Pobre papá Pobre papá A no le gusta trabajar Pobre papito Pobrecito papá Voy a matar a las dos hijas de puta Voy a matar a las dos hijas de puta Papito no quiere trabajar Papito no quiere trabajar tan seguido Papá prefería ser un mantenido Papá piensa que un día manda todo al carajo Pero no encara eso porque es mucho trabajo Pobre papá Pobrecita 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 Pobre papito Pobrecito papá Pobrecita 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 La kill Me hizo ni atacar para nada la mi fortuna Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría OLAF 13-0 Mirá, me voy a hacer una penta aquí la hora Así que atento O me voy a robar una penta aquí Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría que ver Hubiera dado la vida y mucho más Quiero ver cuánto pay me dan No podría darme el lujo Desesperante luchando No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar mi corrección